¿Sabes que soy yo? Quiero ver el fondo recado Por la cancha en el centro Y lo dice el viento El ranchito de Guadalajara De México ¡Uy, sí! Quiero que he soñado Que ayer te voy Claro que se ha medido A ver el secado Por esta vida Para el Señor Vaya 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 Solo la mire Pasar En la sierra Y a por mi chacán Sangre De mi padre Lo más importante El primero en la familia Siento un buen reino muy raro Tiempo atrapado Y pagando el precio es lo caro Me siento bien Porque es con nosotros Yo lo señalé Que es solo donde Son esos recuerdos Que ganan mi memoria Pero hoy Solo son de hoy Mi mejor amigo Se ha llamado Ven a mí La verdad sonido Y la he llamado muy feliz De toda la noche Porque tantos Tantones Quiero sentirte cerca de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!